Un gusto enorme poder estar en esta escuela entregando esta estrella del futuro. Esta es una idea que se generó desde nuestra gobernadora Alicia Kirchner. Poner en valor y poner en una situación de territorialidad las estrellas que conforman nuestra Cruz del Sur, las estrellas que son parte de nuestra bandera provincial. Y en este caso, puntualmente, estamos en una escuela porque se ha decidido que las estrellas del futuro circulen las escuelas industriales, las escuelas técnicas de nuestra provincia. Nada más acertado porque, primero, que estamos hablando de educación, estamos hablando de formación y, por ende, estamos hablando de futuro. Estamos hablando de presente, pero estamos hablando fuertemente de futuro. Estamos acá en la primera escuela técnica de la provincia, pionera. Pertenecemos a un gobierno que le ha dado siempre un espaldarazo a la educación técnica en el país en su momento y en la provincia siempre, hoy más que nunca. Entonces, poder hablar de futuro, poder hablar de escuelas técnicas, es hablar de la posibilidad de un horizonte amplio en nuestra provincia a partir de los enormes recursos que tenemos. Con la posibilidad de que los chicos puedan participar en algunos emprendimientos que se están desarrollando en la provincia, obras muy importantes como las represas, la posibilidad de las empresas sobre el Estrecho de Magallanes, la posibilidad de visitar el yacimiento escuela, el Mosquito, aquí cercano a Río Gallegos, que son espacios formativos, pero también espacios, como decía hace un ratito, que le puede brindar la posibilidad a los chicos de poder despertar y generar alguna posibilidad de seguir estudiando alguna carrera a fin, digamos, que es lo que realmente Santa Cruz necesita. Y ojalá podamos avanzar hacia la posibilidad de que cada una de las localidades tenga su escuela técnica, porque es la posibilidad formativa que tienen los jóvenes santacruceños para poder transformar esta realidad. La institución es la característica fundamental que tiene la formación bien específica técnica para prepararse para el mundo laboral, con mano de obra calificada, y siempre apuntando a buscar la calidad educativa para la formación por el futuro de los alumnos. Y la estrella, bueno, es una oportunidad que se abre para la educación técnica en toda la provincia. Creo que hacía rato que no aparecían estos espacios que generan las oportunidades para que el alumno pueda tener un abanico de opciones para decidir su futuro. Y bueno, ellos son el futuro de la provincia. Así que es bueno que aparezcan este tipo de formatos para que se puedan interactuar con el mundo real del trabajo y el mundo real de la provincia.